Vamos a la primera carta del apóstol Juan, capítulo 4, versos 1 al 6. Recordamos, ¿verdad?, que estamos predicando esta carta, versículo por versículo, ya vamos en el capítulo 4. Hace un mes dimos un sermón introductorio, básicamente, nada más hablamos del versículo 1, de este capítulo 4, donde veíamos, ¿verdad?, cómo se nos exhorta aquí a no creer a todo espíritu, sino a probar los espíritus para ver si son de Dios. Hoy vamos a continuar con la segunda parte, los versículos 2 al 6, aunque vamos a incluir el 1 para hacer referencia en el transcurso del sermón. Dice la palabra del Señor lo siguiente. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. ¿Y cuál es la razón? Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne, es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Y este es el Espíritu del Anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene, y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios, y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros, que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo, y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye, el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el Espíritu de verdad y el Espíritu de error. Que el Señor traiga bendición con la predicación de su palabra a la iglesia reunida aquí en esta mañana. Padre, gracias por tu palabra. Gracias. Porque lo que somos es gracias a ti, gracias a tu gracia, gracias a lo que tú has hecho en Cristo, que nos has rescatado, nos ha dado tu Espíritu Santo con el cual nos has adoptado. Y hoy podemos decir que somos tus hijos. Gracias porque Cristo se encarnó para hacer posible nuestra salvación. Gracias porque Él fue armadero y murió por nuestros pecados. Llevó nuestras culpas, como cantamos en esta mañana. Y Señor, tú sabes que no solamente en este tiempo, sino desde el principio, tu verdad ha sido atacada por Satanás. Y Satanás ha tratado de confundir y ha levantado falsos profetas que tratan de distorsionar tu verdad. Y Señor, tú nos exhortas en tu palabra a discernir por eso las enseñanzas. Tú nos exhortas a no creer a todo espíritu, sino aprobarlos. Así que Señor, con este texto de tu palabra, trae más convicción, trae discernimiento a tu iglesia aquí, para que podamos seguir cumpliendo con la encomienda que tú nos has dejado de ser columna y sostén de la verdad. Así que Señor, úsanos y danos de tu gracia para predicar tu palabra en esta mañana, en el poder de tu Espíritu Santo. Por Cristo Jesús lo pedimos. El pasado mes de febrero, yo visité la Embajada de los Estados Unidos de América con la intención de que me dieran el permiso para poder entrar a los Estados Unidos. Yo estaba nervioso, muy nervioso, usted no se imagina. Y varias personas que han visitado la Embajada antes me decían muchísimas cosas acerca de lo que me iban a preguntar y de lo que no me iba a preguntar. Ya te sabes cómo tenía yo ahí. ¿Qué será? ¿Qué no será? ¿Qué dirá? Pero en medio de la duda, los nervios y la incertidumbre, me presenté delante del cónsul en la fecha acordada. Cuando yo llegué allá, para mi sorpresa, de verdad, yo nunca había visto en mi vida tantos dominicanos juntos en silencio. O sea, eso fue una sorpresa. Y yo llegué y yo dije, ¡guau, bro! Aquí todo el mundo está callado. O sea, aquí no hay ni una bullita, no hay nada. Parecía que estábamos en un velorio. De verdad que yo pensé que estábamos en un velorio. Finalmente me llamaron después como de una hora y media para que me presentara delante del cónsul. Y antes de que me entrevistaran, me tocó observar y escuchar la entrevista que le hicieron a un hombre que estaba delante de mí. Inmediatamente yo me dije a mí mismo dentro de mí, déjame observar y escuchar todo lo que le van a preguntar a este hombre, porque este es que me va a entrevistar a mí. Tal vez yo pueda aprovechar y recordar alguna de las preguntas para tratar de calmar mis nervios. No era que yo iba a inventar otra cosa, sino que yo quería ver, nunca había estado en ese proceso, y quería ver más o menos cómo era. Cuando el cónsul terminó de entrevistar a este hombre, que yo estoy escuchando todo lo que le estaba preguntando, con una fría cara y sin titubear le dijo, lo sentimos señor, su visa ha sido negada, usted no califica. Después de eso me llaman a mí, ya te sabes cómo estaba yo, yo que estoy nervioso desde que entré, y me llaman a mí, y desde que me va a entrevistar, mis nervios aumentaron en gran manera. Ahora bien, yo traigo eso, porque de esa misma manera que nosotros como seres humanos nos presentamos delante de un cónsul, de esa misma manera algún día nosotros nos vamos a presentar delante de la presencia de Dios. El Señor conoce todas las cosas, como dice la Escritura, ¿verdad? Y así como estas personas tienen autoridad para decidir a quién le dan visa, a quién le dan permiso o no, así también Dios es el único que tiene la autoridad para dejar entrar a una persona en el cielo. Dios tiene la autoridad y la última palabra para dejar entrar a una persona en el cielo. El Señor es quien aprueba y el Señor es quien desaprueba. ¿Quiénes son aquellos que tendrán entrada en el cielo? Dios nos dice en su palabra que todos aquellos que creyeron que Jesucristo vino a esta tierra y murió y resucitó por sus pecados tendrán entrada en el cielo. Aquellos que se perderán, por el contrario, será por haber rechazado a Jesucristo como Mesías, no creyeron en Jesucristo para que sus pecados le fueran perdonados. Esta es la verdad básica del Evangelio. Y nosotros hemos escuchado esta verdad quizás una y otra vez, una y otra vez. Desde el principio, Satanás se ha encargado de atacar la verdad de Dios. El maligno es astuto y por eso las Escrituras nos exhortan a no ignorar sus maquinaciones. El diablo utiliza diferentes estrategias para atacar la verdad. En ocasiones usa la duda para que nosotros dudemos de Dios, para que nosotros dudemos de la palabra de Dios. En otros casos, distorsiona la palabra de Dios. Y como veremos hoy, también utiliza la negación de la palabra de Dios, de que eso no es así. Cuando realmente la palabra de Dios dice lo contrario, como cuando le dijo a él, ¿ustedes se acuerdan? No moriréis. Él negó eso. ¿Pero qué pasó? ¿Se cumplió eso realmente? No, se cumplió lo que Dios había dicho. Pero Satanás tiene su gente encargada para hacer este tipo de trabajo, para diseminar el error. Por eso la Iglesia de Cristo, hermanos, es llamada por Dios a que aprendamos a vivir con discernimiento en medio de este mundo. A no creerle a todo aquel que hable en nombre de Dios, sino más bien a probar los espíritus, a probar todas las enseñanzas, a probar los maestros, a probar todo profeta que diga hablar en nombre de Dios. Dice el versículo 1 aquí que leímos, Amados, no creáis a todo espíritu, sino probar los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Juan está diciendo, cuidado a quienes ustedes le creen porque vivimos constantemente rodeados de peligros. ¿Y cuál es el peligro? Ah, que muchos falsos profetas han salido por el mundo, están por donde quiera, diseminando el error. Y así, hermanos, eso fue en los días de Juan y sigue siendo también en los días de nosotros. Así como Dios tiene sus hombres fieles que predican su palabra, Satanás también tiene su gente encargada para diseminar el error. Por supuesto, como decíamos la vez pasada, nosotros no podemos ver un espíritu, pero sí podemos entender y oír las enseñanzas de un espíritu. Así que la palabra espíritu aquí es equivalente a enseñanza, es equivalente a profeta, es equivalente a maestro. Se puede traducir de esa manera también. ¿Y cómo yo sé cuándo las palabras vienen de un espíritu falso? Cuando contradicen y se oponen a la verdad. Porque el Espíritu Santo, quien inspiró las Sagradas Escrituras, no va a contradecir lo que ya él ha inspirado. Un espíritu falso, un falso profeta, va a negar lo que el Espíritu Santo ya ha revelado en la Escritura. Por eso es que la iglesia del Nuevo Testamento, Dios nos exhorta en el Nuevo Testamento a que nosotros como iglesia cumplamos nuestra función en ser columna y baluarte o sostén de la verdad. Nosotros debemos sostener la verdad de Dios y estar preparados para presentar defensa de la misma con mansedumbre. Porque muchas falsas enseñanzas se levantarán en medio de nosotros. ¿Y cuál es la verdad que estaban atacando los falsos profetas que estaban tratando de confundir a los hermanos que Juan le está escribiendo? La verdad de la encarnación de Cristo era lo que ellos estaban atacando. Estos falsos profetas estaban diciendo que era imposible que Dios se manifestara en carne porque la carne es algo pecaminosa, la carne es algo malo. Por lo tanto, se habían introducido, se habían colocado estas enseñanzas dentro de este grupo de hermanos y ellos coincidían que Jesucristo se había podido manifestar en carne, pero que realmente no tuvo un cuerpo humano real, no era un hombre real como lo somos nosotros. y Juan trata aquí de corregir este tema y él tiene un alto interés porque se conociera la verdad. Para Juan, la verdad es y también al mismo tiempo la verdad para nosotros es que Jesucristo es completamente divino y completamente hombre. Él es el Salvador. Esa es la verdad. Eso es lo que enseña la Escritura. Eso es lo que nosotros creemos. Dios mismo se hizo hombre, vivió la vida perfecta que tú y yo no podíamos vivir, murió por nuestros pecados y resucitó al tercer día. Ahora bien, lo que Juan busca no es sencillamente que nosotros sepamos que Jesucristo se haya encarnado. Es que nosotros podamos entender al mismo tiempo la implicación que tiene la encarnación de Cristo. Si Jesucristo no se hubiera encarnado, yo no me salvo, tú no te salvas, no hay salvación para nadie. Si Dios en su plan no hace que Jesucristo venga y se encarne, se haga como uno de nosotros, viva una vida perfecta y muere en mi lugar, yo no me hubiera salvado. No es sencillamente saber que Él se encarnó, es estar conscientes de la implicación de esa verdad. Si Jesucristo no se encarna y va a la cruz y muere por nosotros, no hay salvación para nadie, no hay salvación para ninguno de nosotros. Primera de Juan capítulo 2 versículo 22, uno versículo que ya nosotros hemos estudiado y que hemos leído. Dice, ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Dice, este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Estos anticristos estaban negando la doctrina de la cristología bíblica. El espíritu de los anticristos es una oposición doctrinal a Cristo que termina convirtiéndose en una oposición personal a Dios. Las personas llegan a una conclusión que se coloca en contra del Señor Jesucristo y del Padre. ¿Y por qué también se colocan en contra del Padre? O porque fue el Padre que lo envió como Mesías. Entonces, si se colocan en contra de Jesucristo, también están en contra de Dios el Padre. Y Juan está diciendo aquí, quien enseña que Jesucristo no ha venido en carne, esa persona es un mentiroso. Porque Jesucristo nació, vivió, murió, resucitó, ascendió a los cielos como un hombre real. Y quien niega eso, no solamente lo está negando a él como Dios, sino que también está negando al Padre quien lo envió como Mesías. Hermanos, hay tantas falsas doctrinas, hay tantas herejías en medio de este mundo. Ya lo hemos dicho varias veces en el estudio de esta carta que las falsas doctrinas y los engañadores es algo característico de los últimos tiempos. Y por eso el Señor manda a su iglesia a vivir en medio de este mundo con discernimiento. Y eso es fundamental que nosotros como cristianos vivamos practicando el discernimiento bíblico. Y Juan aquí va a darnos varias pautas para que nosotros podamos aprender a cómo probar los espíritus. A cómo nosotros someter a discernimiento esas enseñanzas de cómo nosotros someter a discernimiento esos espíritus. Mire cómo dice el versículo 2 de nuestro capítulo 4. La primera pauta aquí. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne ¿qué dice? Ese es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios y le añade algo más. Dice y este es el Espíritu del Anticristo el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. La primera pauta que él da es ¿qué cree ese maestro? ¿qué cree ese profeta acerca o sobre Jesucristo? ¿qué cree esa persona? Como decía aquí la palabra espíritu se puede traducir como enseñanza profeta maestro se puede traducir de esa manera para que nosotros podamos entender mejor el lenguaje todo espíritu dice él todo profeta o todo maestro que confiesa que Jesucristo ha venido en carne dice ese es de Dios todo espíritu entonces todo profeta o maestro que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne dice él no es de Dios el punto es hermanos que nosotros estamos llamados a presentar a prestar atención al origen de ese mensaje de la persona que enseña porque hay un peligro aquí porque puede ser que el mensaje venga de Dios pero puede ser también que como el peligro que nosotros corremos es como el espíritu del anticristo está activo dice ya ese espíritu está en el mundo el origen de toda enseñanza viene o del espíritu de Dios o del espíritu del maligno él lo está resumiendo en esas dos partes o viene de Dios o viene del maligno y Juan dice aquí que ya el espíritu del anticristo está en el mundo y porque dice Juan que ya está en el mundo porque ese espíritu es un sistema de operación que está en oposición a Cristo desde aquel entonces hasta el día de hoy y lo estará así hermanos hasta que Cristo regrese y cuál es la pauta para determinar si el espíritu es de Dios o el espíritu no lo es lo que esa persona crea acerca de Jesucristo eso es lo que está diciendo el versículo número dos lo que esa persona crea acerca de Jesucristo determinará si ese espíritu si ese maestro es de Dios o no es de Dios y es vital comprobar la actitud del profeta o del maestro la actitud que ese profeta tiene acerca de Jesucristo que piensa él de Jesucristo que papel ese maestro entiende que juega Jesucristo en la salvación en aquellos días la cristología no estaba bien definida quien era Cristo el es Dios o el es hombre todo eso era tema de discusión fuerte en aquellos días porque ustedes saben que el canon bíblico y todas las cosas estaban en proceso de formarse algunos decían él es Dios pero no es hombre él es una apariencia o fue una apariencia de un hombre él luce como un hombre pero no es un hombre todas esas controversias se debatieron en la historia de la iglesia y había personas que estaban tratando de engañar a estos hermanos como Juan dice en el capítulo 2 de esta carta tratando de engañarlos a ellos con respecto a la verdadera identidad de Jesucristo y Juan está diciendo aquí con esto con esta enseñanza tengan cuidado la actitud que esa persona tenga hacia Jesucristo revela si esa persona viene hablando en nombre de Dios o no lo es hermanos Jesucristo es central en toda la Biblia en toda la Biblia Jesucristo es central nuestro sistema doctrinal tiene a Jesucristo como centro de todas las cosas la escritura enseña acerca de Jesucristo tanto Antiguo Testamento como Nuevo Testamento Jesucristo es central Jesucristo es la historia él es la historia por eso Pablo no podía hablar de otra cosa que no fuera de Cristo cuando él escribe su primera carta a los corintios en el capítulo 2 él dice que cuando él fue a ellos no se propuso saber cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado eso fue lo único que yo procuré porque ese es el tema de mi predicación ese es el mensaje que a mí se me ha encomendado hablar de Cristo no podemos cambiar el tema de la predicación de este púlpito porque en la predicación de este púlpito reina Jesucristo y nosotros debemos velar y probar los espíritus para que siempre reine Jesucristo porque él es el tema de toda la vida él es la razón hermano de por qué venimos aquí y hacemos lo que hacemos él es la razón de todo él es central en la Biblia y es central también en nuestras vidas y es central en esta iglesia a los amigos que están aquí en esta mañana si hay alguien a quien tú necesitas escuchar esa Jesucristo si hay alguien a quien tú tienes que amar esa Jesucristo si hay alguien a quien tú tienes que abrazar de todo corazón esa Jesucristo para que tú tengas verdadera esperanza y vida eterna tú necesitas creer en Cristo no es una opción hoy los hombres están dispuestos a vender sus almas por dinero por placer se meten en riesgo grandes y pueden hasta perder sus vidas en esas cosas pero mi amigo no te dejes engañar no te dejes engañar mientras yo estaba conversando mientras esperaba en la embajada el mes pasado había personas que me contaban mira de aquí sale gente llorando llorando cuando le niegan cuando le niegan ese permiso gente que sale llorando porque le negaron eso pero por qué salen así porque pusieron toda su esperanza en eso mire incluso una doña alguien me asesoró una gente que prepara viaje mire que eso no falla porque ponen toda su esperanza en eso pero qué será de aquellos qué será de aquellos que le negarán la entrada al cielo porque no le entregaron sus almas a Jesucristo créame el llanto será mil veces peor porque esa perdición será eternamente y para siempre y mi amigo Dios no quiere que tú te pierdas recibe vida eterna hoy Dios quiere salvar creer en Cristo hoy y tu alma será salva con eso no se puede jugar con eso no se puede jugar no creer en Cristo es lo que va a llevar a muchos al infierno con eso no se puede jugar hoy en día el error se disfraza y se mezcla de diversas maneras por eso quizás hoy en día hay muchas personas que no lo van a decir abiertamente como lo dicen los testigos de Jehová ellos no lo van a decir así que Jesucristo no es Dios los testigos de Jehová dicen que Jesucristo no es Dios ellos dicen que Él es un Dios no el Dios y hay que tener cuidado también con ellos porque ellos no niegan la realidad de la encarnación ellos niegan la realidad de la Deidad no todo el mundo lo va a decir así tan claramente como ellos algunos lo que hacen es que cuestionan la validez de la obra de Jesucristo que es lo que enseñan las escrituras que Dios se hizo hombre para morir vivió en este mundo una vida perfecta para luego morir por pecadores en la cruz del Calvario ocupando el lugar de los pecadores y cumpliendo así toda justicia resucitando de los muertos al tercer día levantando ese triunfante sobre la muerte para que todo aquel que en Él crea reciba perdón de pecados y sea acepto delante de la presencia de Dios eso enseña la escritura hoy en día hay muchos círculos que se enseñan que Cristo fue un hombre ejemplar que Cristo es nuestro modelo lo que Cristo hizo fue a venir a darnos un ejemplo acerca de cómo nosotros podemos ser humildes de cómo nosotros podemos preocuparnos por los demás muchos solamente lo admiran porque Él fue un gran maestro y todo eso es verdad pero no es lo más importante no es lo más importante Él vino a tomar nuestro lugar y a morir por pecadores y cuando se cuestiona eso a la larga lo que hace es que el espíritu del error comience y aprovecha eso y esas cosas se convierten en herejías porque esas cosas no llevan a la gente a confiar en Jesucristo verdaderamente porque la salvación es por la fe en Cristo no por creer que fue un gran maestro y ciertamente lo fue pero es por creer que Él murió por nuestros pecados es por eso entonces por eso tenemos que tener cuidado si una enseñanza te lleva a confiar en algo más que Jesucristo y su obra para salvarte ya es evidente que no es de Dios es evidente que no es de Dios que no es la enseñanza bíblica porque la enseñanza bíblica nos lleva a creer que sólo lo que Jesús hizo es lo que se necesita para que nuestras almas sean salvadas lo único lo que Jesús hizo y en eso hermano nosotros descansamos en eso nosotros tenemos que crecer en predicarnos una y otra vez esa verdad de manera personal confío sólo en Jesús en su obra en su justicia para mi salvación confío sólo en Él sólo en Él está mi fe mi deleite como cantábamos ahorita está en ti mi corazón toda mi fe y tenemos que predicarnos día a día toda mi fe está en ti en lo que tú hiciste en nada más venir a la iglesia nos salva nacer en una familia cristiana nos salva ofrendarnos salva sólo Jesús salva sólo Jesús salva y estos hermanos a quienes Juan escribe le está dando esta pauta para que sometan a prueba a todo maestro que viniera a enseñarle el nombre de Dios de hecho noten que en el versículo 2 y 3 aparece la palabra confesar dos veces y la palabra confesar significa decir lo mismo que entonces todo espíritu o todo maestro que no diga lo mismo que Dios no es de Dios y qué es lo que ha dicho Dios que Jesucristo ha venido en carne que Jesucristo es completamente divino y completamente hombre y todo espíritu o todo maestro todo profeta que no confiese o sea todo espíritu que no diga lo mismo que Dios es un mentiroso ese maestro ese espíritu no es de Dios ese es el espíritu del anticristo el espíritu del diablo el espíritu del mundo el que no confiesa eso aunque nosotros vemos una persona físicamente por lo que está dominando detrás es el espíritu del maligno Juan 1 14 yo sé que ustedes han escuchado ese texto y se lo saben mucho y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria gloria como del unigénito del padre lleno de gracia y de verdad y en segunda de Juan versículo 7 dice porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne quien esto hace es el engañador y anticristo primero a los corintios 2 12 dice y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo ustedes ven que hay un espíritu del mundo que está activo sino el espíritu que proviene de Dios para que sepamos lo que Dios nos ha concedido ustedes ven ese espíritu nos da discernimiento y nos ayuda a entender todo lo que Dios nos ha dado pero para entenderlo hay que tener el espíritu primero a los corintios capítulo 12 también versículo 3 por tanto hago saber que nadie que hable por el espíritu santo llama anatema a Jesús y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el espíritu santo ahora ven no es que esa persona llame a Jesús Señor y diga Señor y ya puede llamar a Jesús Señor con su boca ya es verdadero creyente es si lo dice y lo vive porque dice que nadie puede llamar a Jesús Señor y el único que nos puede ayudar a someternos a vivir bajo el Señorío de Jesucristo es el espíritu santo y por eso dice ahí que nadie que llame a Jesús Señor lo llama anatema el Señorío de Jesucristo es únicamente por el espíritu santo tú quieres saber si un maestro o un profeta viene de Dios que cree de Jesucristo y como vive conforme a eso Juan 8 47 el Señor Jesucristo dice estas palabras el que es de Dios las palabras de Dios oye por esto no las oís vosotros porque no soy de Dios palabra fuerte pero se le dice ustedes no escuchan lo que yo le estoy diciendo porque ustedes no son de Dios ustedes no lo aceptan eso porque ustedes no son de Dios y lo que está en juego allá en nuestro texto en primera de Juan 4 es lo mismo es discernir si ese espíritu es de Dios o no es de Dios y en el día de hoy hermanos no es solamente con la doctrina de Cristo que nosotros debemos estar alerta hay muchos libros hay mucha gente que habla del pecado como si el pecado no fuera nada ya y lo hablan abiertamente y públicamente la palabra pecado se ha convertido en una palabra fácilmente tragable para la generación de hoy ya decir que algo es pecado no alerta a la gente no, no normal, sencillo hay personas que no lo ven como algo malo hay personas que dicen que no va a haber un juicio que tú puedes vivir como tú quieras porque todo se acaba con la muerte nosotros tenemos la palabra de Dios y tenemos la unción del santo para nosotros defendernos en contra de los errores tenemos que tener los ojos abiertos tenemos que estar alerta a las cosas que se esparcen en nombre de Dios y que no lo son tenemos que estar alerta con el internet tenemos que estar alerta con los libros por las revistas por los radios por las emisoras que se dicen muchísimas cosas a veces en nombre de Dios que no las son en las conferencias de múltiples maneras tenemos que estar escuchando y probando aquí esto es de Dios no es de Dios que dice la escritura con respecto a eso con lo que yo creo con lo que me han enseñado a veces uno se deja llevar no porque yo tengo una prima que leyó ese libro y ese libro le fue de bendición cuidado no crea todo espíritu léelo disiérnalo primero no porque esa emisora da unos mensajes poderosos cuidado no crea todo espíritu hay mucha verdad mezclada con veneno entonces hay que tener cuidado con eso hasta que nosotros lleguemos al cielo tenemos que cuidarnos de la falsa doctrina no existe garantía de que aquí a un tiempo esta iglesia no sea contaminada por algún error que nos desvíe de la verdad porque eso le ha pasado a otras iglesias en el pasado y nosotros no somos mejores que nadie tenemos que tener cuidado por eso de probar los espíritus finalmente quisiera ver los versículos 4 al 6 y estos versículos nos traen una nota de aliento los verdaderos creyentes los verdaderos hijos de Dios tienen la victoria asegurada versículo 4 al 6 dice hijitos vosotros sois de Dios y los habéis vencido porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo ellos son del mundo por eso hablan del mundo y el mundo los oye nosotros somos de Dios el que conoce a Dios nos oye el que no es de Dios no nos oye en esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error en el versículo 4 habla de la victoria de los creyentes de Juan en el versículo 5 habla del carácter mundano de los falsos profetas y en el versículo 6 habla de la inspiración divina de los predicadores apostólicos dice el versículo 4 vosotros sois de Dios y los habéis vencido esta es una afirmación de la seguridad de los creyentes verdaderos sobre los falsos maestros pero esta victoria que menciona aquí no está en nosotros esta victoria no es por algo fuerte ni por algo natural que haya en nosotros para vencer esta victoria tiene que ver con doctrina esta victoria es una victoria doctrinal es una victoria que tiene que ver con el nombre de Dios es una victoria porque aquel que está en nosotros es más grande que el que está en el mundo una lo que dice el versículo 4 con lo que dice el versículo 5 como comienza el 5 ellos son del mundo y lo que está diciendo es ese es el carácter mundano de los falsos profetas de los falsos maestros lo que ellos van a hablar es a favor de las cosas del mundo pero porque porque ellos son del mundo ustedes ven ellos van a hablar de las cosas del mundo ellos van a hablar de las cosas del mundo para vivir sus estilos de vida mundanos ellos seguirán amando las cosas de este mundo esa es su esfera de vida eso es al final de cuentas lo que a ellos les importa son del mundo y por eso incluso es que el mundo los oye a ellos porque ellos son del mundo el punto es o somos de Dios o somos del mundo si la enseñanza de alguien te lleva vivir conforme al mundo amar más al mundo pensar más como piensa el mundo no estás recibiendo una enseñanza de parte de Dios esa enseñanza tú la estás recibiendo del mismo infierno no es de Dios la victoria aquí tiene que ver con la victoria sobre los falsos profetas del mundo mi amigo que estás aquí en esta mañana vuelvo a decirlo corre a Jesucristo corre a Jesucristo dice aquí que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo si no te refugias en Jesucristo al final tú serás derrotado porque nadie vence al que está en nosotros nadie lo vence y nadie lo vencerá nadie vence al Señor Jesucristo Él es el victorioso y Él si no te refugias en Jesucristo Él te va a derrotar a ti junto con tu líder si no vienes humillado a sus pies clamando con misericordia hermanos esto no da gozo a nosotros en esta mañana porque dice aquí que nuestra victoria está garantizada dice los habéis vencido porque mayor es el que esté en nosotros que el que esté en el mundo en esto hay seguridad y eso me recuerda una canción que se cantaba mucho aquí mayor es el que está en mí que el que está en el mundo y no voy a seguir cantando porque usted sabe que yo no me ha hecho más que el vencedor y hermano es así en eso hay seguridad ellos son del mundo y por eso hablan del mundo y el mundo los oye en otra palabra lo que Juan le está diciendo ustedes no son de ahí y el mundo no lo escucha a ustedes porque el mundo lo que quiere hoy es otra cosa para el mundo el mensaje que nosotros predicamos es locura como dice la palabra por eso no nos escucha por eso el mundo escucha a aquellos y aquellas enseñanzas que van conforme a su estilo de vida y a lo que ellos creen hay muchas convicciones personales que no dejan a la gente venir a Jesucristo se aferran a ella con uña y dientes no porque lo que yo creo acerca de las cosas es esto si pero no es lo que tú creas es lo que dice Dios lo que dice la Biblia y por eso hay mucha gente que no ha venido a los pies de Cristo porque ellos han agarrado cosas personales y los han hecho convicciones propias pero hermanos los creyentes nos aferramos a la verdad y únicamente a la verdad señor a quien a quien iremos solo tú tienes palabras de vida eterna señor no hay más lugar a donde ir mi corazón no es seguro el mundo no es seguro la gente no es segura solo tú tienes palabras de vida eterna mi amigo abandona todas esas cosas que tú crees y que tú piensas que tú vas a llegar al cielo por esas cosas Jesucristo es el único que puede salvar tu alma necesitamos salvarnos de nuestras mismas propias convicciones personales de nuestras posturas mucha gente se aferra a sus deseos a sus pasiones a sus opiniones personales que no le permiten a ellos venir a Dios y al final de cuentas nosotros nos presentaremos delante de Dios y daremos cuenta a Dios por eso la palabra de Dios puede darte lo que tus opiniones personales no pueden dar la palabra de Dios son vida y solo ellas pueden darte vida eterna tus opiniones personales no pueden hacer eso tus convicciones personales no pueden hacer eso por lo tanto cual voz tú estás escuchando la de los profetas de Dios o la de los profetas del mundo a quien tú escuchas que voz tú estás escuchando porque hay tantas voces ahora pero Dios dice no mira realmente hay dos lo único es que ellos cambian de tema pero hay dos está la mía y está la del mundo cual tú estás escuchando esta noche vamos a ver Dios mediante la voz de Dios a través del día en días oscuros la voz de Dios porque Dios ha estado hablando a lo largo de toda la historia y sigue hablando hoy día también pero cual voz tú estás escuchando los profetas del mundo tienen sus voces en la radio en el internet en la música que tipo de música tú estás escuchando en las películas los libros las revistas los amigos también las redes sociales en la universidad hay que tener cuidado la escritura dice que el diablo se disfraza como usted ve él no viene y dice ah si yo soy el diablo veanme aquí no se disfraza y porque usted cree que se disfraza y porque no se muestra como es está buscando engañar verdad por eso dice Dios cuidado disciena no crean a todo espíritu cuidado filtren eso donde sea así también es el error los falsos profetas vienen a nosotros disfrazados dice Mateo 7 15 guardados de los falsos profetas que vienen a vosotros vestidos de ovejas pero por dentro son lobos rapaz dentro de ellos están su verdadera identidad pero vienen disfrazados y usted no se da cuenta si no discernimos nos engaña y nos queda finalmente ya lo que dice el versículo 6 dice nosotros somos de Dios el que conoce a Dios nos oye y el que no es de Dios no nos oye en esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error el pronombre nosotros que aparece ahí en el versículo 6 se refiere a Juan y los demás apóstoles Juan está actuando como un representante de los demás apóstoles defendiendo la verdad de Dios de estos falsos maestros Juan está diciendo a nosotros hay que oírnos como apóstoles porque nosotros hablamos la palabra inspirada de Dios nuestro mensaje apostólico es un mensaje divino además esos que andan diciendo que Jesucristo no vino en carne son unos mentirosos porque yo estoy dentro del grupo de los que vimos a Jesucristo del grupo de los que lo palpamos y dentro del grupo de los que lo escuchamos ellos son unos mentirosos porque yo estuve con el Señor y eso fue lo que nosotros estudiamos en los primeros cuatro versículos de esta carta en el capítulo 1 de cómo Juan empieza lo que era desde el principio lo que vimos con nuestros ojos lo que palpamos dice Juan a Jesucristo nosotros lo vimos estuvimos con él dicho sea de paso los estudiosos dicen que Juan era el discípulo que dormía en el pecho del Señor y por eso él está aquí diciéndole es un mensaje que nosotros hemos recibido de parte de Dios tiene un origen divino y cuando ellos hablaban eran las palabras de Dios que ellos hablaban por eso él dice ahí nosotros somos de Dios al contrario esos falsos maestros no son de Dios en el versículo 5 del capítulo 1 dice Juan este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él pero ustedes ven los oímos de él eso nosotros no nos lo inventamos esto es alguien que viene esto es esto que nosotros le estamos enseñando te viene de Dios mismo lo que Juan le está diciendo al contrario aquellos falsos profetas hablan del mundo ellos hablan por su cuenta por eso es que él sigue diciendo que el que nos oye es de Dios el que no nos oye ese no es de Dios nosotros estamos llamados hermanos también como iglesia a seguir el mensaje apostólico porque nosotros creemos lo que los profetas escribieron en que nosotros creemos en la palabra de Dios y cual es la palabra de Dios la Biblia es la palabra de Dios la revelación escrita incompleta del antiguo testamento y nuevo testamento es la única autoridad para nosotros y por medio de la cual nosotros debemos probar la ideología mundana es con este filtro vea que debemos andar que dice que que déjame ver déjame chequear si esto es lo que dice aquí como vimos el ejemplo de los verianos que pusieron a prueba a Pablo y escudriñaban cada día las escrituras para ver si esas cosas eran así déjame ver si lo que tú estás enseñando es conforme a lo que está ahí toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar para redarguir y mire también para corregir porque muchas veces uno estaba engañado oh pero yo creía que esto era de otra manera ah pero la escritura no la palabra de Dios me dice que es así y ahí yo corrí y muchas veces estaba uno engañado creyendo que una cosa era así y cuando uno la lee el estudio ah no pero no era como yo pensaba bueno la escritura también es para eso para nosotros corregir cosas para instruir en justicia a fin de que de que el hombre de Dios sea perfecto sea maduro enteramente preparado para toda buena obra la Biblia es más segura que cualquiera de las experiencias humanas que tú puedas tener la Biblia es más segura que cualquiera que cualquier emoción las emociones y las experiencias humanas son temporales pero la palabra de Dios permanece para siempre es eterna la Biblia es digna de confianza hermanos en todos sus detalles es inmutable y eterna porque las palabras de la Biblia vienen del Dios verdadero y por eso nuestra fe tiene que estar anclada y solamente anclada a la palabra de Dios solamente es a través de la Biblia que nosotros podemos saber cual es el espíritu de verdad y cual es el espíritu de error tú lees la palabra de Dios en tu semana tú la lees cómo está el aprovechamiento de las escrituras todos los días porque mire es con ella nada más que vamos a poder discernir pero si no la estamos leyendo cómo lo vamos a hacer tú quizás vienes a la iglesia vienes con tus padres tú crees en lo que la Biblia dice tú lees la Biblia o podemos cambiar de pregunta tú vas para el cielo si yo voy para el cielo ¿por qué tú crees que tú vas para el cielo? ¿por tus fuerzas? ¿por tu comportamiento? ¿por tu obediencia? ¿porque tú vienes a la iglesia? ¿o porque tu fe está puesta en Cristo y solamente en Cristo por medio de la fe? es por eso tú quieres saber si somos de Dios o no somos de Dios dice aquí que el que es de Dios dice Juan le oye oye a Dios o sea le hace caso a lo que Dios dice la idea no es sencillamente que escucha un mensaje de la palabra de Dios sino que le hace caso la idea de que oye que le hace caso le hace caso a Dios le hace caso a lo que él dice en su palabra porque el que no es de Dios dice no le oye o sea ese Dios dice ah tal cosa no yo hago lo que me plaza no lo decimos así pero con nuestra manera de vivir lo mostramos vive como quiere el que no le oye que gran reto hermanos tenemos por delante tenemos que vivir cuidándonos de las falsas doctrinas en medio de este mundo postmoderno tenemos que aferrarnos a la verdad divina la doctrina de Dios usando discernimiento para encontrar el error donde sea que esté en conclusión dos cosas hermanos como iglesia seamos siempre celosos con la verdad seamos siempre celosos con eso tenemos que ser celosos con la verdad en un mundo plagado de falsas enseñanzas demoníacas los creyentes debemos probar constantemente los espíritus para discernir cuál es de Dios y cuál no es de Dios seamos amantes de la verdad amemos más la verdad de Dios amemos la buena literatura no leamos cualquier cosa por ahí si eso que yo estoy leyendo no me lleva a descansar en lo que yo creo acerca de lo que Dios ha revelado hermanos hay que tener cuidado con eso antes de reenviar algo por un grupo léelo no lo reenvíes sencillamente ya fíltralo pruébalo para ver si es bíblico disiérnelo porque puede ser que tú estés propagando falsa doctrina por tú no querer leer lo que tú estás enviando y tú envías algo y tú piensas ah no si lo envió fulano déjame no léelo primero léelo para ver porque puede ser que uno esté haciendo instrumento propagando falsa doctrina y uno ni cuenta saber el tiempo debe ser aprovechado y debemos evitar perderlo leyendo o invirtiéndolo en cosas que a nosotros nos hacen daño usemos el discernimiento cuando naveguemos por internet cuando escuchemos una predicación quién lo está diciendo y en qué se apoya en lo que está diciendo en qué se apoya en qué se fundamenta como iglesia hermanos debemos ser vigilantes para que todo aquel que enseñe y separe en este púlpito hable conforme a la verdad tenemos que velar por la verdad en todos los ministerios de esta iglesia toda área de esta iglesia tiene que estar dominada por la verdad no es solamente algunas no no todas las áreas tienen que estar dominadas por la verdad y no es sencillamente los líderes que deben preocuparse por velar por la verdad la iglesia de Jesucristo entera está llamada a velar por la verdad y tú eres parte de la iglesia entonces por eso es que debemos vivir con discernimiento para los amigos que están aquí ya lo he dicho varias veces en el sermón pero quisiera decírtelo una vez más solo en Jesús hay salvación no hay otro nombre bajo el cielo dado los hombres en quien podamos ser salvos ¿quién tú crees que es Jesús? ¿quién es Jesús para ti? hay personas que piensan que todas las religiones llevan al cielo la Biblia no cree eso y tú debes buscar la opinión de Dios no la de los demás ni la tuya es la de Dios porque la de Dios es la que salva y Él ha dicho que solo en Jesús hay salvación algún día te presentarás delante de Dios quizás eso es algo que tú lo ves muy lejos y tú vas a dar cuenta por tu vida y Dios es quien tiene la autoridad para dejarte entrar en el cielo y Él ha dicho que el requisito para entrar en el cielo es la justicia de Cristo para el perdón de todos tus pecados si tú desperdicias tu vida aquí y te presentas delante de Dios confiando en otra cosa que no es Jesucristo no podrás entrar en el cielo se te negará la entrada Jesucristo es el Hijo de Dios y tú debes creer en Él para salvar tú debes creer que Jesús es el Hijo de Dios manifestado en carne que vino a este mundo para pagar por nuestros pecados abrite el camino al cielo abrite el camino al Padre para que a través de la fe en Él tú puedas ser reconciliado perdonado justificado delante de Dios no busques otro mensaje solo Jesucristo es el camino al Padre todos los demás grupos que no enseñan esta verdad te quieren engañar te quieren engañar y por amor a tu alma hazle caso y escucha a Dios escucha a Dios pero no te dejes engañar cree en el Hijo de Dios que este mensaje nos sea de estímulo para nosotros vivir con discernimiento en medio de este mundo en medio del tiempo que Dios sea que determine que nosotros vayamos a estar aquí en esta tierra Padre gracias por tu misericordia gracias por darnos un tiempo de reflexión y de edificación en tu palabra Señor quien es suficiente para estas cosas necesitamos aferrarnos a tu palabra y necesitamos vivir examinando Señor solamente tú tienes el poder para mover nuestros corazones para leer tu palabra para anclar nuestra fe en tu palabra así que Señor te pido que tu palabra encuentre cabida en los corazones nuestros en esta mañana y que nosotros seamos movidos por el poder de tu espíritu a descansar o seguir descansando solo en ti y a estudiar más tu verdad y tus palabras bendícenos Señor y gracias por tu palabra en esta mañana en el nombre de Jesús Amén Amén